¿A poco no se les antoja todo lo que está aquí? Pues con Alpura Línea Deslactosada, ya traes leche, crema, yogur, leche evaporada, sus platillos favoritos sin límites. Alpura Línea Deslactosada, esa es pasión sin límites. ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah, bien! ¡Yuvi-du-papa! 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 ¡Para que no se ve esto, ¿eh? ¡Son pasiones bailantes, señora, señora! Ahora sí, si usted no se apure, yo aprovo el playlist, ahí lo va a encontrar de libre modo. Debemos hacer divertido. Voy a probar una canción. ¡Suilo-papa! ¡ AMY GOOD! ¡Esperdinándome! ¡Eh, pero interrumpo! ¿Aprueba la canción? El encazo puede estar en su fiesta. ¡Paranto barato 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 barato! De acuerdo a estudios científicos, Está comprobado que las enfermedades surgen por falta de nutrientes. La pérdida y oxidación de las células de nuestro cuerpo. Las células dañadas solo pueden regenerarse con células madre. Hoy le presentaremos un tratamiento que ha tenido resultados sorprendentes. Arisbeth Chávez, platicamos a qué se trata. Qué gusto de saludarte. ¿Cómo te has sentido con este tratamiento? Increíble, con energía y una piel única. Espectacular. Y es que se ha elaborado para órganos, cartílago, tejido, hueso, la piel, que ese es el favorito, ¿no? Logrando una apariencia mucho hoy de tiroides. Va a mejorar tu sistema circulatorio y vamos a frenar la propagación de células cancerígenas. Cuando tú lo empiezas a tomar, empiezas a mejorar el hígado, los riñones y el cerebro. Para tratar oxidantes que tu cuerpo inmediatamente los absorbe y por eso te ves y te sientes increíble. Así es, es muy importante. ¿Pero cómo podemos adquirir este tratamiento? Te tengo, pero ya, porque le voy a enviar 12 meses de este tratamiento a un precio súper económico. Te voy a regalar este reloj inteligente. Están tres por uno, así que te voy a regalar triple de todo lo que acabo de mencionar. Y hoy te voy a incluir una hermosa batería de cocina. Entrarnos en el maravilloso mundo animal. ¿Quién es la primera? Ya mejor aquí, vean. ¿Qué van a tener en serio? ¡Eh! 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 ¿De qué? Venimos al moño. ¿Opa, cuál chango? ¿Ya pa' qué vemos al chango? Ahora yo nada más les digo, ese chango se estaba rascando la cola. ¡Oh! Sí es cierto. Se estaba rascando. Rosa, Rosa mexicano. Rosa, Rosa le pido a Nail. Es el que se acabó con la película. Claro. Oigan, otra dichota. Resulta que ya ves que andaban preocupados por ella. Y ella andaba de viaje. Ella andaba. Que el público los hizo rivales, la verdad. Como siempre. Salió primero Britney, después Cristina con la voz que tiene Cristina, empezaron las comparaciones. Como siempre, hay que irla a comprarla, yo sí la compraría. Bueno, y tenemos una felicitación, la verdad, bien especial. Como letal, es el escarabajo reloj de la muerte. Y Alejandra Carvajal nos cuenta más acerca de él en los archivos secretos. Impresionantes que se tienen que ver para creer. Como es inusual concurso, de jalar la cu... Metros de altura. Todos pensaban lo peor, pero vivió para contarlo. Jorge Diablo Becerri nos cuenta cómo ocurrieron los hechos. Así, Curiel. Vamos a verlo. Tiempo de ser testigos de aquellas situaciones que no cualquiera podrían enfrentar, ¿eh? Porque son cosas que solo los padres entenderán. Y según... Mira, no más. Se está peinando con baba de ratón. ¿Por qué no vas a lograr nada? ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces ahí. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Me perdí. Ay, ¿y a mí qué es? Ni quien tiene permiso lo ha hecho, ¿eh? Ni quien tiene permiso lo ha hecho. Ay, ¿quién? ¿Quién tiene permiso? ¿Quién tiene permiso? ¿Quién tiene permiso? Mi mamá. ¿Qué? Ay, mamá. ¡Nombre! 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 ¡Déjame esto ya! ¡Mírala ya! Miren esto, no entiendo cuál es... O sea, tengo cara del palo de su basura, ¿vale? Ay, no sé. ¿Me quieres...? ¡Dame esto! ¡Ya! ¡Ven por él! ¡Ven por él! ¡Ven por él! Hoy pasamos a nuestros ancestros, claro está. Pues gracias a ellos sabemos que desde el inicio de los tiempos todo sobresalto, se cura joven. ¡Ven por ella para el susto! Así es, me gusta venir para allá. Como el que va a necesitar a ese sujeto, roncaba en los brazos de Morpete. Bueno amigos, de esa forma ya nos tenemos que ir. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Quédense en Hacé Caterrocio. El día de hoy en punto de las 7.40. 8.30. 8.30. Están los de Xatlón. Y hasta mañana, ¿no? O sea, los cuatro. Cuídense mucho, recuerden que juntos somos...